La agencia AP reportó que el presidente Donald Trump dijo que los Dreamers pueden estar tranquilos porque no serán blanco de las deportaciones estipuladas en sus políticas de inmigración. Y este tipo de advertencias, así como el refuerzo de la vigilancia de la patrulla fronteriza, han provocado que los traficantes de indocumentados o polleros sigan aumentando sus cuotas por llevar a migrantes a territorio estadounidense. Ahora han tasado este cobro hasta en 50 mil dólares. Es una información de Francisco Javier Carmona. Roberto apenas alcanzó a llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque se quedó sin dinero. Asegura que pagó miles de dólares a traficantes de indocumentados que lo abandonaron en el camino. Depende de la nacionalidad, es lo que depende realmente de lo que le van a cobrar a la persona por cruzarlos. Y así como eso, hemos visto gentes que les han cobrado hasta 50 mil dólares por cruzar la frontera. Hemos visto a las guías o polleros relativamente aventarnos la carnada a nosotros para que los agarramos y quedarse con el dinero. La patrulla fronteriza ha detectado este comportamiento desde la entrada del gobierno de Donald Trump, algo que ya también preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Ahorita cruzar la frontera es un negocio de miles de dólares. Miles de dólares tan solo por brincarte el río. Entonces alguien está haciendo un gran negocio del otro lado.